Asimismo, a inmediato, la presencia de un joven de la Argentina, que proviene de la Reserva, Carlos García Martínez, abogado a Carlitos Natural de Pisco, 28 años. Gracias, Carlos García Martínez. Gracias, Carlos García Martínez. Otro joven elemento, un autor derecho de la Reserva, el joven Edith Sánchez Zapata. Aguselio, Edith, por la diosa, su rey, como a la de Santería. ¿Edith qué? Cantó, volvemos a su casa, se dice Talara, con un delito a su 17, Luis Trujillo Bortiz. Bienvenida, deseo de éxitos. Dice que los últimos, en los primeros, excelente muchacho, con los autos de mi niño, gran campaña en nuestro primer equipo que trabajó, pudo ir con la selección, buen pupilo Valencia en el total chamaco, Bruno Besson Uribe, que le da. De esta manera, todos los invitamos al voto oficial, una parada. Foto. Foto. Doctor, salgo bonito, he visto la palpita para la presa, con los niños, ya que han salido en el salón. ¿Aquí? 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 Gracias por ver el video.